Baraja es una infraestructura estatal. Por lo tanto, a mí me parece muy bien que la Comunidad de Madrid muestre su preocupación, como por otras cosas que puede preocupar, pero que no dé ya la matraca todos los días con esta historia. Hombre, le estás pidiendo a la autoridad de que se haga la competencia que haga. A ver, llevamos un mes ya con esta matraca. Y hay que ser objetivos. Vamos a ver. Yo creo que esta matraca la tendrían que dar los grupos parlamentarios en el Congreso, porque esto es una infraestructura estatal. Y la Comunidad de Madrid, Osorio, no, perdón, ¿cómo se llama este...? Enrique Ruiz Escudero, Consejo de Sanidad. Y Uncompany, lo que tenéis que hacer es preocuparos de lo que realmente está pasando en Madrid. Porque es que en Madrid no estáis diciendo la verdad de lo que está pasando. Porque estamos hartos de ver todos los días, en los bares, en las casas, en los botellones, o sea, unas concentraciones de gente descomunales. Y ahí está habiendo unos focos de infección terribles. Y lo que tenéis que hacer es controlar todo eso y poner unas normativas que vosotros podéis para erradicar o minimizar todo ese tipo de concentraciones. Y tenéis que hacerlo ya. Y lo que tenéis que hacer también es hacer obligatorio ya el uso de la mascarilla. Porque estamos en pleno repunte de la pandemia y no puede ser que la región con más casos y más afectada y más devastada, que es donde más virus hay todavía, porque eso tú lo sabes que eres médico, escudero, no tengamos, somos la única región, y junto con Canarias, que bueno, en Canarias se puede entender, porque no es obligatorio el uso de la mascarilla. Por lo tanto, céntrate en tus obligaciones, porque aquí en Madrid hemos devastado miles de muertos. Lo de las residencias, ya se te ha olvidado, ya se te ha olvidado lo de las residencias, y eso no puede volver a ocurrir, escudero, no puede volver a ocurrir. O sea, no debe volver a ocurrir. O sea, no debe volver a ocurrir.